Sí, mire, el simulacro nacional es este 24 a las 9 de la mañana. La Alcaldía Municipal, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, ha venido adelantando, puesto el proceso, las reuniones con los colegios, el Comité de Ayuda Mutua, por su parte, se ha reunido con las empresas, como ya es tradición desde el 2000, que iniciaron los simulacros con las empresas, para el día 24, vincular a todos los facatativeños, desde sus hogares, desde sus empresas, de su sitio de estudio, desde los diferentes sitios donde encuentre, participar en este simulacro. Sobre todo porque es un simulacro preparatorio, ¿no? Para todas las personas no significa lo mismo. Usted dice simulacro, muchos se ponen contentos, bueno, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer a conciencia porque es para salvar mi vida. Otros, simulacro, no les dio por joder, trancar las vías, echar sirena. No, se trata de que nos preparemos para algo que a lo mejor no suceda y que ojalá nunca suceda, pero que si suceden, cuando ya sepamos, darle un respaldo a estas cosas. No que yo no voy al simulacro, no participo en el simulacro. Yo les pregunto cuántos de nosotros tenemos un plan de evacuación de nuestras casas. ¿Ninguno? Es que ni siquiera sabemos dónde duerme el chinito, a dónde duermen los abuelitos, quiénes deben de estar más cerquita, cuáles deben de ser más fáciles para evacuar. No, mire, el simulacro debe ser algo que sea productivo para nuestros hogares, para nuestra comunidad y para el municipio. ¿Para qué nos sirve a las instituciones? Para prepararnos e irnos, vamos a decir, capacitando y tomando los correctivos a la hora de que suceda una gran emergencia. Porque la verdad es que muchos de nosotros no sabemos qué hacer. Muchos de nosotros pensamos que está temblando, es una recocha, está pasando tal cosa, pues eso pasa. No, mire que cuando nos llegan las cosas, nos van a coger duro. Me decían, es que en Facatativá no hay puntos de encuentro. Sí, lo que pasa es que los puntos de encuentro, el plan de emergencia, el panorama de riesgos, el plan de contingencia, todo está contemplado en los diferentes documentos que tiene el municipio. Aparte que sea una obligación nacional que estos documentos existan, no, es una obligación moral. Entonces, en el municipio están estos planes. ¿Qué debemos de hacer? Venir, preguntar a la Secretaría de Gobierno, incluso ahorita el municipio contrató a un ingeniero para volver a actualizar el plan. Esto se lo deben de hacer cada año y se ha venido haciendo. ¿Qué pasa? Que a partir de que salga el nuevo plan, se zonifica FACA igual como venía. Antes hay zonas de evacuación, puntos de evacuación establecidos ya. En esta vez vamos a montar, a iniciativa de la Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno, se va a montar un PMU, un centro de clasificación de lesionados, ahí en el parque principal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una simulación, como si colapsaran las clínicas y el hospital del municipio. Entonces, parte de los heridos van a ser atendidos en el hospital, pero en las carpas exteriores. O sea, los heridos, un ejemplo, el Colegio Manablanca, que son 28 heridos, ellos no se van a trasladar al hospital, ellos van a ser atendidos en el sitio por los médicos del centro de salud. Vamos a poner con el hospital, con el señor gerente, se va a colocar un médico allá que atienda esta emergencia en el sitio. Polar, se van a traer los heridos hasta el hospital. Alrededor que esté cerquita del hospital, le derivan para el hospital. El resto van a llegar al parque principal. Bueno, en el caso de un terremoto, en el caso de un huracán, que digamos sería lo que, entre comillas, podría ser posible aquí en la sabana occidente, ¿estamos preparados, Capitán? Mire, yo creo que todos decimos que estamos preparados. Usted le pregunta a cualquiera del organismo del coronavirus, muchos dicen, sí, estamos preparados. Yo creo que no. No, mire, uno puede estudiar mucho. Uno puede hacer muchas cosas. Puede creer que está preparado, pero la circunstancia le demuestra que no. Nosotros, un gran temblor aquí en Faca, un gran sismo, hombre, colapsaríamos todo fácil.